Nuestro capítulo 3 de estimaciones tiene básicamente la idea de que es posible utilizar una muestra para describir lo que está sucediendo en una población de la cual proviene la muestra. Y hemos dicho que hay varios mecanismos para acercarnos a esa descripción. Finalmente lo que nos interesa es alguna característica de la población, ya habíamos visto por ejemplo las clases pasadas el promedio por ejemplo, como una característica que nos interesaría describir mediante una muestra sobre la población. Habíamos hablado sobre estimadores y estábamos viendo lo que era un intervalo de confianza, que básicamente era un rango de valores donde nosotros con cierto nivel de confiabilidad le dábamos cierta certeza a que el valor poblacional, el parámetro, se encuentre dentro de ese intervalo. Esa era nuestra idea básica de los intervalos de confianza. Es una medida estadística de las más útiles, nos dan buena referencia respecto al movimiento de un posible parámetro. Y estábamos viendo justamente un caso muy particular que es cuando los datos son dicotómicos o binarios. Cuando la información que uno tenga en una base de datos que está analizando o de una población refleje la existencia de una característica de interés. Una proporción lo que muestra es la participación de una característica dentro de una población. Esa es un poco la idea de la proporción. La proporción mide la participación de una característica dentro de la población. Esa es la muestra, según lo que estemos trabajando. La proporción normalmente se mueve de 0 a 1. Se mueve de 0 a 1. Y es lo que normalmente nosotros conoceríamos como un porcentaje, por ejemplo. Como un porcentaje. Por ejemplo, vamos a citar ahí algunos ejemplos de proporciones. Podemos tener la proporción de mujeres, podemos tener después la proporción de hombres. Después podríamos tener la proporción de personas. Bueno, a ver, con estas dos primeras, que son de las más sencillas. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de una proporción cualquiera? La podemos denotar como P, digamos, como proporción. De alguna característica de interés. En este caso puedo poner proporción de mujeres, digamos, con una M. Y básicamente el concepto es un cociente. Un cociente entre, dependiendo de lo que estoy analizando. Si suponemos que estamos analizando una población, una población completa. Uno podría considerar, por ejemplo, el curso, digamos. Los que están actualmente conectados en la sesión. Yo tengo, sin contarme a mí y la pantalla compartida, hay 24 personas, por ejemplo. En el denominador siempre aparece el número total de las personas. O el número total de las observaciones que estamos analizando. Y en el numerador aparecería el total de personas que cumplen con la característica de interés. En este caso la característica de interés son las mujeres. Entonces podemos ir contando. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez. Ya, por ahí es referencial mi conteo. Tal vez he contado mal, pero creo que son 14. 14, 14 de 24. Esta es la idea de una proporción finalmente. Es la participación de una característica, mide la participación de una característica de interés sobre la población o sobre la muestra, dependiendo de lo que estemos estudiando. Si uno hace este cociente, 14 entre 24, 14 entre 24 es 0,58. Noten que, dado que el numerador nunca va a ser más grande que el denominador, porque es una característica dentro de la población. No puede haber más de 24 personas con una característica en especial, dado que solamente son 24 la población del estudio. Entonces este número, su máximo es en 1, ¿no? Y su mínimo es en 0, pensando que podríamos tener a ninguna persona que cumpla con la característica que estamos buscando, ¿no? Por eso podría ser de 0 a 1, ¿no? Y después todos los valores intermedios. En este caso, 14 sobre 24 es 0,58. Esto, si nosotros lo multiplicamos por 100, es justamente la idea de un porcentaje, ¿no? El 58.33% del curso son mujeres, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, uno puede ponerlo como 0,58, que es la proporción como tal, ¿no? Que es la proporción como tal, pero igual lo puede... Igual lo podría ver como el 58% en realidad, ¿no? Como el 58%. Esa es la idea de una proporción, ¿no? Normalmente cualquier característica estudiada tiene como su complemento, que es el resto. En el caso de mujeres, la proporción de mujeres, su complemento sería la de hombres. Y la proporción de hombres, en este caso, será el restante, ¿no? 10 sobre 24. 10 sobre 24. Y esto es 0,42, ¿no? El 42. Y esto en porcentaje se equivale al 42%. Normalmente siempre hay esta dualidad, digamos, ¿no? De la característica que nosotros vemos respecto a su opuesto, ¿no? Si estamos estudiando mujeres, el opuesto a hombres. Si estamos estudiando, por ejemplo, no sé, personas con lentes, personas sí lentes, ¿no? Si estamos estudiando personas mayores a 50 años, su complemento personas menores o iguales de 50 años. Entonces, siempre es posible tener el complemento y si nosotros sumamos siempre todas las partes, eso nos debería dar 1, ¿no? 0,58 más 0,42 es 1 o 58% más 42% es 100, ¿no? Esta es la idea convencional de una proporción, ¿no? Que finalmente si la multiplicamos por 100, tenemos la idea de un porcentaje. Esta es otra medida de interés, ¿no? De la media, porque la proporción a veces es una medida mucho más sencilla de explicar, ¿no? Pensando que podemos utilizar el porcentaje y el porcentaje siempre es una unidad relativa que nos da una idea de magnitud. Entonces, el porcentaje a veces es necesario tenerlo como referencia. Y a partir de eso habíamos visto en la anterior clase que, dado que la proporción finalmente es un caso muy particular de la media, ¿no? Donde las x y y son unos y ceros, ¿no? Porque en el fondo estamos contando o sumando unos, ¿no? 1 para todos los que son mujeres y 0 para los hombres, cuento, sumo todos los unos, voy a tener 14, ¿no? Proporción de hombres, 1 para todos los que son hombres, 0 para las mujeres, sumo los unos, voy a tener 10, ¿no? Esa es la idea de esta relación entre la proporción y la media, ¿no? Entonces, como sé que esto es cierto, habíamos dicho que la proporción finalmente se puede, puede heredar esta característica del teorema del límite central que nos planteaba que la media se distribuía como una normal. Entonces, yo también podría decir que la proporción se distribuye como una normal. ¿Con qué características? No, similares, ¿no? No, una, la proporción, el estimador de la proporción se distribuye como una normal con su centro en el parámetro, es decir, es incesgado y su respectivo error estándar, ¿no? Lo único que quedaba era ver qué forma tendría este sigma cuadrado de P. Nosotros lo habíamos visto en su fórmula corta y esto simplemente se había reducido a P por 1 menos P, ¿no? Este sigma cuadrado de P, entonces, el error estándar tenía esta forma. P por 1 menos P sobre N. ¿Para qué nos sirve esto? Para plantear el intervalo de confianza de la proporción, ¿no? El intervalo de confianza de la proporción. Entonces, ya con esto podemos introducir justamente, ¿no? De esta forma, el intervalo de confianza para la proporción queda de la forma. Y ahí lo único que tenemos que recordar es la forma exactamente del intervalo de confianza para la media, ¿no? Que recuerdan era este. Pero nosotros lo vamos a poner en términos de la proporción. Este en términos de la proporción. Entonces, el intervalo de confianza para el parámetro P, ¿no? A un nivel de 1 menos alfa de confiabilidad va a ser igual a... En vez del X barra, nosotros tenemos al... Justamente al estimador de la proporción, al P sombrero, ¿no? P sombrero. Más o menos el valor de confiabilidad que este se mantiene multiplicado por... Aquí debería ser la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? En lugar de esto debería tener algo así. Debería tener la raíz cuadrada de la varianza... O bueno, la raíz cuadrada del hedor estándar, de la varianza del estimador. Y esa varianza, por lo que hemos visto de la normal, es igual a esto, ¿no? Este es el hedor estándar. Esto de acá, ¿no? Esta fracción de P por 1 menos P sobre N. Esta es toda la varianza. Eso lo pongo en lugar de... Dentro de la raíz, ¿no? Y este sería el intervalo de confianza de la proporción, ¿no? Para la proporción. Lo único que nos queda pendiente en esto es... Dado que estamos trabajando con la muestra, yo tengo que aproximarme todo esto con los valores de la muestra. Los valores de la muestra, para nosotros va a tener este sombrerito. El P sin sombrero es el parámetro. El P con sombrero es el estimador. Como yo quiero aproximarme al P sin sombrero, que es el de la población, ¿no? Todo esto tiene que estar en términos muestrales. Este es de la muestra. Este lo tenemos de una tabla de la normal. Pero estas dos P les tengo que dar un... Les tengo que poner un sombrero porque los vamos a aproximar con la información de la... De la muestra, ¿no? Dado que no las tenemos, porque no conocemos esos valores. Si se los tuviéramos, no estaríamos haciendo esto, ¿no? Ya. Entonces, este es el intervalo de confianza para una proporción, ¿no? El intervalo de confianza para una proporción. Entonces, lo único que necesito, al parecer, es la proporción más menos el valor de confiabilidad, que hemos visto que tiene diferentes valores según el nivel de confiabilidad que uno está estudiando, multiplicado la raíz cuadrada del error estándar, ¿no? Este es el error estándar del estimador, ¿no? Como la medida de ZOR, finalmente. Ya. Entonces, ya con esto podemos hacer un ejemplo. Un ejemplo y después un ejercicio. ¿No? Un ejemplo conmigo y un ejercicio para ustedes. El ejemplo dice lo siguiente, ¿no? Un momentito. Vamos a tratar de ver algún ejemplo medio conocido. Se toma una muestra, una muestra aleatoria, ¿no? Se toma una muestra aleatoria de 35, 35, 35, 35, 35 cachorros, cachorros, de 35 cachorros. Y sobre este grupo, ¿no? Sobre este grupo. Se toma una muestra aleatoria de 35 cachorros. Y sobre este grupo se evidencia que 23 de ellos cuentan con sus vacunas respectivas, ¿no? Con sus vacunas respectivas, ¿no? Se toma una muestra aleatoria de 35 cachorros. Y sobre este grupo se evidencia que 23 de ellos cuentan con sus vacunas respectivas. Y calcule, ¿no? Calcule un... Calcule un intervalo de confianza. Intervalo de confianza. Para la proporción... Para la proporción de cachorros sin vacunas, ¿no? Sin vacunas, ¿no? Sin vacunas, ¿no? Ya. Calcule un intervalo de confianza. Vamos a ponerlo al 95%. Al 95% Al 95% Para la proporción de cachorros sin vacunas, ¿no? Si la muestra, ¿no? Si la muestra... Si la muestra fue obtenida... Fue obtenida... Si la muestra fue obtenida de un... De un albergue, ¿no? Si la muestra fue obtenida de un albergue... Albergue de 200 cachorros, ¿no? Cachorros. Si la muestra fue obtenida de un albergue de 200 cachorros, ¿cuál será el intervalo de confianza para el total, ¿no? Para el total de cachorros sin vacunas. Ya. Entonces, el ejemplo tiene como que dos partes, ¿no? Una orientada a la proporción como tal, como la que hemos visto. Y esta segunda que está en realidad planteando algo que deberíamos poder calcular a partir de la información primera, digamos, ¿no? Nos da una idea de... De una población un poco más grande, ¿no? Bueno, nos da el dato de la población, ¿no? Más que otra cosa. Ya. Entonces, esto lo vamos a resolver conmigo. Vamos a poner acá la... La solución. Como información, ¿no? Como información... Como información, ¿qué tenemos? El tamaño de la muestra es de 35 cachorros, ¿no? N es igual a 35. Después, sabemos también que estos 35 cachorros han venido de un albergue que tenía un tamaño de 200, ¿no? Es decir, han sacado 35 cachorros al azar de los 200, han hecho su... La verificación de sus vacunas y han encontrado que 23 tienen vacunas, digamos, ¿no? Tienen vacunas, ¿no? Y el resto, el complemento, por lo tanto, no tiene, ¿no? 23 tienen vacunas. Esa es la información que tenemos, ¿no? Más, tampoco. Y lo que nos pide inicialmente es, bueno, un intervalo de confianza al 95%. Voy a poner eso. Lo voy a resaltar. Un intervalo de confianza al 95%. Inicialmente, para la proporción de los cachorros, ¿no? Para la proporción de cachorros sin vacuna. Para la proporción de cachorros sin vacuna. Y, bueno, después está la segunda parte que lo podemos resolver más adelante, ¿no? Entonces, para la primera parte nos piden el intervalo de confianza de la proporción de cachorros sin vacuna. Es decir, que tenemos que construir este intervalo de confianza, finalmente, ¿no? Tenemos que construir este intervalo de confianza. Lo primero que deberíamos calcular es la proporción, ¿no? La proporción, esta proporción de... Porque después tendríamos todo, ¿no? Tenemos el tamaño de la muestra que es n. Nos faltaría únicamente la proporción. Y este z de alfa medios, vamos a recudir a nuestros valores de tablas para ver al 95% qué valor tiene, ¿no? Entonces, necesitamos la proporción. Aquí podemos tener nuestra proporción. Nuestra proporción, en este caso, de los cachorros sin vacuna, digamos. Voy a poner SB, ¿no? Sin vacunas. ¿Cuánto sería este cociente? A ver, ¿quién se anima a dar el numerador y el denominador? ¿Cuánto será? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Gracias. ¿Alguien? ¿Cuánto será esa proporción? Como es una... la proporción hemos dicho que es un cociente. Entre las características de interés respecto a la población o la muestra. Como esto estamos con un dato muestral, en el denominado está 35. De los 35 cachorros, ¿cuántos no tienen vacuna? Que sería el complemento de lo que ya sabemos. Dado que 23 tienen vacuna, ¿cuántos no tendrán vacuna? Y como su compañera Naya dice, hay 12 cachorros que no tienen vacuna. 12 de 35. Y ya tenemos la proporción. Esto lo podemos... Podemos ver si nos conviene tenerlo como fracción. 12 de 35 y 0, 34, 28. A ver, y como recomendación, tal vez en este punto es lo más conveniente. En general, tanto en estadística como en matemática, es tratar de no perder demasiada precisión. Eso es lo más recomendable. Entonces, una forma es mantenerlo como fracción. Lo voy a mantener como fracción para no perder tantos decimales. Sino... Hasta que termine, que construya el intervalo de confianza. Pensando que con esto ganamos más precisión. Esa es un poco la idea. Entonces, lo que tendría ya en el intervalo de confianza sería, bueno, P vale 12 sobre 35. Eso ya puedo ir reemplazándolo acá. Ser... 12 sobre 35. 12 sobre 35. A ver, el Z de alfa medio todavía no lo vamos a hacer. El N vale 35. P por 1 menos P. Esto en el fondo es... 12 sobre 35 por 23 sobre 35. Para tenerlo en fracciones, esto es algo así. 12 sobre 35, multiplicado por 35. Algo así es, ¿no? Porque si no, lo podemos poner de esta forma también. Noten que esta parte de P por 1 menos P, siempre es la proporción por su complemento. ¿No? La proporción por su complemento. Como en acá, ¿no? La proporción 12 sobre 35. Su complemento para llegar a 1. ¿No? Lo que le falta sería 23 sobre 35. Ahí ya tengo el error estándar. Y lo que me faltaría es el Z de alfa medios. El Z de alfa medios, si recuerdan, lo habíamos puesto hacia arriba. Aquí está. Para un 95% de confiabilidad, ese Z de alfa medios vale 1.96. Para el 99 vale 2.58. Y para el 90% vale 1.64. Esto de dónde salía? De nuestra tablita de la normal, ¿no? A partir de los valores más cercanos al alfa medios. En este caso, 1.96. Estos son los valores más comunes, así que es bueno como que tenerlos en mente. Recordar que valores van tomando, ¿no? Entonces, el Z de alfa medios finalmente había sido 1.96. Ya. Entonces, con esto yo debería poder tener un límite inferior y un límite superior para mi intervalo de confianza. Esto, si prefieren, se va a mantener... Ya, esto se puede mantener como 12 sobre... Bueno, ahorita vamos a ver cuál es el número más preciso. Si no, vamos a empezar a redondear, ¿no? 12 sobre 35 es 0.34. Redondearemos nomás. Vamos a poner un poco de precisión, pero... Bien, 12 sobre 35 es 0.34. Más menos, más menos. Todo esto, ¿no? ¿Cuánto será? 1.96 por 12 entre 23, 35 por 35, dividido todo eso entre 35. ¿Cuánto será todo esto? A ver, vayan calculando y me avisan cuánto será toda esta parte, ¿no? ¿Cuánto será todo esto? Primero, ¿no? Gracias. Ahí está, Marta nos dice que es 0.16, a ver si alguien confirma. A ver, yo lo voy a ir calculando, 1.96 multiplicado por, finalmente son puras multiplicaciones acá, ponerlo así. Esto sería 12 por 23, vamos a hacer lo más parecido a la ecuación, 12.35 por 23 entre 35. Y esto es raíz cuadrada. Ahí está, 12 entre 35, 23 entre 35, por 1.96. Estoy fallando por un paréntesis. Ya, ahora sí. Y el resultado sería 0.16, 0.16, 0.16. Por lo que ya tendríamos, ya tendríamos todo lo necesario para nuestro intervalo de confianza. Por lo que, nuestro intervalo de confianza al 95% de confiabilidad, al 95% de confiabilidad para la proporción, queda de la siguiente forma. Y para el límite inferior sería 0.34 menos 0.16, para el límite inferior, el negativo. Eso va a 0.18. 0.18. Y para el límite superior utilizamos el más, para que se alejen esas unidades. Más, 0.5. Entonces, nosotros podemos mencionar que la proporción de cachorros sin vacuna, cachorros sin vacuna, es cerca del 0, se mueve entre 0.18 y 0.5. El verdadero valor, la verdadera proporción de cachorros que no tienen vacuna en esta población, se mueve entre 0.18 y 0.5. A veces eso es un tanto complejo de entenderlo, dado que está en términos de proporción entre 0 y 1. Y a veces lo más sencillo es verlo como porcentajes, que es multiplicar cada pedazo por porcentajes. Que sería 18 y sería 50. Si multiplicamos 0.18 por 100, es 18. Si multiplicamos 0.5 por 100, eso es 50. Y este sería equivalente al intervalo de confianza, pero en porcentajes. Sería como nuestro intervalo de confianza en porcentaje. En porcentaje, podemos decir que entre el 18% y el 50% de los cachorros, esa es nuestra estimación, al 95% de confiabilidad, no cuentan con vacunas. Entre el 18 y el 50% de los cachorros no cuentan con vacunas. A un nivel de confiabilidad en el 95%. Y ya está, ya tenemos nuestro intervalo de confianza para una proporción. Preguntas, dudas. Dicen, me perdió un cacho en el... ¿De dónde salió el 0.34 más menos el 0.16? Está bien, el 0.34 en realidad es de este cociente, 12 sobre 35, 0.34, redondeando, se queda tal cual, 0.34. Más menos, que lo mantenemos acá, más menos. Y el 0.16 es resolviendo en realidad todo esto, 1.96 por raíz cuadrada de 12.35 por 23.35 sobre 35. Todo este cálculo había sido igual a 0.16. Esta fórmula en realidad proviene incluso de más arribita, que es la fórmula del intervalo de confianza para una proporción. ¿Qué es esta? La proporción más... la estimación de la proporción más menos zeta de alfa medio raíz cuadrada de p por 1 o menos p sobre n. Esto lo estamos sobreescribiendo, dado que ya tenemos el valor de p. El p de los cachorros sin vacuna era 12 sobre 35. No, lo estamos conservando más o menos. Igual, podríamos haberlo redondeado acá yo creo, pero lo hemos hecho recién aquí, ¿no? Pero sí, ese es el origen, ¿no? De nuestros valores, 0.34 y 0.16. Y para los límites en realidad es el negativo, 0.34 menos 0.16 para el límite inferior. 0.34 más 0.16 para el límite superior, para el 0.5. Y con eso tenemos nuestro intervalo de confianza al 95% para la proporción. Esa es la idea. ¿Qué tal? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Consulta? La segunda parte del ejercicio dice... ¿Cuál será el intervalo de confianza para el total de cachorros sin vacunas? ¿Cuál será el intervalo de confianza para el total? En este caso nos están hablando para el total de cachorros. En el fondo, ¿qué es lo que se quiere? Bueno, con la muestra sabemos que... Sabemos la proporción de cachorros sin vacuna, ¿no? Que es básicamente el 34% casi, ¿no? El 34% de los cachorros no tienen vacuna. Y la estimación del intervalo dice que entre el 18 y el 50% de cachorros no tienen vacuna. Esta segunda parte dice... ¿Qué significará eso? ¿No? ¿Qué significará eso si en realidad en el albergue hay 200 cachorros? Ya que hay 200 cachorros y de estos 200 se ha sacado una muestra de 35. ¿Cuántos de estos 200 cachorros probablemente no tengan vacuna? ¿No? Esa es un poco la idea, ¿no? De estos 200 cachorros, ¿cuántos de estos no tendrán vacuna? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podríamos resolver esta parte? ¿Qué deberíamos hacer con esta información de los 200 cachorros? A ver, les doy un par de minutos para ir pensando. Con toda esta información, sabiendo que son 200 cachorros, de esos 200 cachorros, ¿cuántos será que no tienen vacuna, no? ¿Cuántos estimamos que no tienen vacuna? Un par de minutitos para pensar en eso. ¿Qué dicen? ¿Cómo sería en este caso? Ya, entonces, a ver, en realidad, una vez que tenemos la proporción, no se olviden que es la proporción de cachorros sin vacuna, ¿no? Expandir a un total, ¿no? Al total de cachorros sin vacuna, es relativamente muy fácil de hacerlo, siempre y cuando ya tengamos la proporción, ¿no? Una ventaja de la proporción es que se encuentra, ¿no? Se encuentra en unidades relativas, en unidades relativas. Para expandir, ¿no? Para expandir, para expandir sus resultados, sus resultados a una población, a una población mayor, mayor, bastará, ¿no? Bastará con multiplicar, multiplicar por el tamaño de la población, por el tamaño de la población. Esta es una ventaja bien interesante porque la proporción como tal está escalada, ¿no? Es relativa y se mueve de 0 a 1, ¿no? Esta es la proporción como tal, 0,18 a 0,5. Para nosotros, llevarla a un porcentaje, ¿no? La hemos multiplicado por 100, ¿no? Y tenemos 18 a 50. Al multiplicarle por 100, estamos suponiendo una población tipo de máximo 100, digamos, una población tipo de máximo 100, y con eso nos movemos a 18 a 50. 18% o 50%. El mismo trabajo, el mismo esquema, podemos hacerlo para el total. Porque dado que esta es una medida relativa, es como hacer una regla de 3, digamos, ¿no? Si el 0,18 equivale, digamos, en una población de 1, ¿no? ¿Cuánto equivaldrá el 0,18 en una población de 200? En el fondo, va a ser, básicamente, multiplicarle a este intervalo de 0,18, 0,5 por el tamaño de la población a la cual quiero expandir, ¿no? En este caso, 200. Entonces, acá la única idea, o sea, lo único que deberíamos hacer es, para encontrar el intervalo de confianza, ¿no? Lo voy a ponerlo ahí, ¿no? Para encontrar el intervalo de confianza, en este caso ya no de una... Lo voy a poner así. Para encontrar el intervalo de confianza del total, ¿no? Del total de cachorro sin vacunar, bastará que a la proporción que yo tenga, le multiplique por el tamaño de la población. ¿No? La proporción por el tamaño de la población, ¿no? Eso en términos de mi fórmula, lo único que tengo que hacer es, multiplicar por 100, ¿no? Mi intervalo de confianza, mi intervalo de confianza, ¿no? Multiplicar por 100 mi intervalo de confianza. Perdón, no multiplicar por 100. Multiplicar por 200, que es la cantidad de cachorros en el albergue, ¿no? Multiplicar por 200, mi intervalo de confianza de la proporción. Es lo único que tendré que hacer. Y como resultado de esto, ¿no? Como resultado de esto... Debería tener el intervalo de confianza, pero ya multiplicado por 200, ¿no? Es decir, 0.18, 0.18 por 200, y 0.5 por 200, ¿no? 36 y 100, ¿no? 36 y 100. Esto se hace porque la proporción es una medida relativa, ¿no? Y la podemos rescalar, ¿no? Multiplicándole por un número de referencia, ¿no? Cuando lo hacemos por 100, tenemos el porcentaje. Cuando lo hacemos por su población, tenemos el total, ¿no? El total de esta característica. En este caso, podríamos afirmar... Bueno, podríamos decir que la estimación, ¿no? La estimación a un 95% de confiabilidad del total de cachorros, ¿no? Del total de cachorros sin vacuna es de 36 cachorros a 100 cachorros, ¿no? Nosotros, con un 95% de confiabilidad, podemos decir que la cantidad de cachorros sin vacuna en el albergue, ¿no? Se mueve entre 36 y 100, ¿no? Se mueve entre 36 y 100. Esa es básicamente la idea de expandir estos resultados a partir de los resultados de una proporción, ¿no? Esa es la idea. Ya. Consultas, comentarios, ya para entrar a un ejercicio para ustedes. Y no. Ya. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a plantear un ejercicio. Vamos a suponer, ¿no? Se realizó, ¿no? Se realizó, ¿no? Se realizó, se realizó la toma de muestra, ¿no? Se realizó una toma de muestra. Se realizó la toma de muestra de 45 palomas, ¿no? 45 palomas, palomas de la plaza Murillo, ¿no? De la plaza, de la plaza Murillo, ¿no? Se realizó la toma de muestra de 45 palomas de la plaza Murillo. Un día cualquiera, digamos. Un día cualquiera, un día cualquiera, un día cualquiera. Un día cualquiera. Se identificó a 31 palomas, ¿no? 31 palomas, ¿no? Se identificó a 31 palomas con alguna, con alguna, con alguna dificultad, ¿no? Con alguna dolencia, o con alguna dificultad, dolencia, ¿no? En alguna de sus patas, ¿no? En algunas, en alguna de sus patas. Se identificó a 31 palomas con alguna dificultad, o dolencia, en alguna de sus patas. Ya. Entonces, calcular, ¿no? Calcular el intervalo, el intervalo de confianza al 95%, al 95% de confiabilidad, confiabilidad, para la proporción, para la proporción, proporción, de palomas, de palomas, con, con problemas en las patas, ¿no? Con problemas, problemas en alguna de sus patas, ¿no? En alguna de sus patas. Calcular el intervalo de confianza al 95% de confiabilidad, para la proporción de palomas con problemas en alguna de sus patas, ¿no? Si, bueno, eso es lo primero, ¿no? Lo voy a dividir para que podamos tener identificado. Uno, calcular el intervalo de confianza al 95% de confiabilidad, para la proporción de palomas con problemas en alguna de sus patas. Y lo segundo es, si suponemos, ¿no? Si suponemos que la población, población de palomas, si suponemos que la población de palomas alrededor, alrededor de la plaza Murillo, Murillo, ronda las 7000 palomas, ¿no? Si suponemos que la población de palomas, alrededor de la plaza Murillo, ronda las 7000 palomas, ¿cuál será? ¿Cuál será el total, ¿no? ¿Cuál será el intervalo, el intervalo de confianza al 95% también, ¿no? Al 95% de confiabilidad de palomas sanas, ¿no? ¿Cuál será el intervalo de confianza al 95% de confiabilidad del total de palomas sanas, ¿no? De palomas, sin problemas en las patas, en realidad, ¿no? Sin problemas en sus patas. En sus patas. Ahí está, ¿no? Ese sería el ejercicio para ustedes. Noten que es muy parecido, es muy parecido al anterior, ¿no? Es muy parecido al anterior. Tal vez este cambia, ¿no? Porque nos está pidiendo algo diferente al primero, ¿no? La primera es la proporción de palomas con problemas en las patas, y este es el total de palomas sin problemas en las patas, ¿no? Entonces, es el complemento en realidad, ¿no? Ya. A ver, les voy a dar unos 10 minutos para que vayan planteando el ejercicio y resolviéndolo. Y cuando lo tengan, lo pueden poner en el chat, ¿no? Ejercicio para ustedes. A ver, son las 11 y cuarto. Hasta las 11 y... 11 y 25. Ya, hasta las 11 y 25. Vemos cómo les ha ido, ¿no? Si lo tienen antes, igual lo pueden ir poniendo, ¿no? En el chat. Adelante. Vayan avanzando. Creo que ahí Mateo tiene... Ya algunos valores. Vale. Ya. No hay... Al terminar más allá tiene otros valores. Ya. A ver, tengo una pequeña... Una reunión a las 12 en la universidad, así que voy a pedirles que podamos terminar ahora. Pero, lo que sí... Voy a poner este ejercicio en el classroom como un... Como un ejercicio por un punto. Estoy viendo que dos compañeros han respondido, pero hay... No necesariamente sus valores son parecidos. Así que creo que está todavía faltando algunos conceptos más en esta parte. Lo voy a poner como ejercicio en el classroom para... Para resolverlo antes del viernes, así por un punto. Así se ganan un punto en esta parte. Eh... Igual Shari ya... Lo tiene y coincide con... Con el caso de Mateo. Eh... Y si no, lo vamos a resolver el día... Eh... El día viernes conmigo, por favor. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen consultas, comentarios, ya para poner este... El ejercicio en el classroom. Voy a... Vamos a terminar la sesión así en un par de minutos más. Y les dejo esos 30 minutos para que puedan resolver el ejercicio en el classroom, ¿no? Lo pongan un momento más. Bueno, con procedimientos y todo eso, ¿no? Para que lo tengan en el classroom. Ya, creo que no hay más comentarios. Ya. Listo. Entonces, por favor, nos vemos el día... El día viernes. Yo pongo en un momento más el ejercicio en el classroom. Y si pueden resolverlo ahora, sería ideal. Y si no, también lo pueden resolver antes del viernes. No lo voy a poner con fecha hasta el jueves a medianoche, ¿no? Para que puedan resolver. Es un ejercicio bastante sencillo, pero sería bueno que ya vayan practicando, dando que este es casi nuestro penúltimo tema, ¿no? O nuestro penúltimo punto. Y después nos vamos a dedicar exclusivamente a las pruebas de hipótesis, ¿no? A partir del día viernes. Ok. Ya con eso, entonces, les dejo un momento en el classroom, en el ejercicio. Y van ahí completando, por favor. Gracias. Nos vemos. Nos vemos el día viernes. Saludos. Chao, Luis. Hasta luego. Chao, Luis. Chao.